¿Coño? ¿Y la ejecución? Nah, ya me está viniendo un tío Ah, sigilo ya lo va por culo Bye bye A la derecha, detrás del escritorio Esa es tu izquierda, puto Sí, esta de aquí, esta de aquí Conforme entre... Eso es mi cabeza, por cierto, que no sé qué hacéis ¿Qué? A ver A ver, yo creo que realmente Si la tiro raza al ghoul Dentro de policía hay un ladrón Si no, ese es este Ladrón arrestado Árbol y agua ¿Me explica? ¿Es esta relación? O sea, detenemos a un ladrón Y por lo que sea Cogemos un árbol y agua Hola Hola Esto es una versión de afinal Y bien hecho Pero vaya que... Gracias, eh, Donald Joder, es muy amable Es muy útil Sin pecazos esto ¿Vale a la espaldas? ¿Ojo? Uy No entrará, ¿no? Uf, qué bonito Sí, me lo llevó Me lo llevó a quitarlo de aquí Así me muero No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias!